Y la hija del sereno de 65 años de edad que fue apuñalado, teme por su vida, asegura que recibió amenazas adentro del hospital. Y yo le dije, no, estoy esperando a otra persona, le dije. Y no sabe quiénes son sus parientes, me dijo, no, no sé, le dije. ¿Cuántos jóvenes eran? Paró al frente y uno vino a preguntarle. Teme por su vida. La hija del sereno que fue apuñalado en el mercado La Pampa asegura que fue víctima de amenazas de muerte por parte de dos personas desconocidas, quienes la interceptaron cerca al hospital Vietma. También usted ahora me comentaba, ¿tienen miedo? Yo tengo miedo que tomen represalias, tengo familia, tengo mis hijos pequeños. Y no, anoche mismo no quise declarar nada porque estuve hecho, no podía. Se ha venido a la puerta, me ha dicho, el señor que está ahí adentro es tu pariente, me ha preguntado el joven, pero yo me empiezo a temblar y me metí adentro y no salí más. Y eso es lo que yo tengo miedo, que tomen represalias contra mis hijos. Pide a la policía garantías y dar con los atacantes de su padre, quien está internado en el hospital Vietma.